Leña para el carbón Leña para el carbón Con mucho sabor Más fuerte que nunca Allá en la montaña Tengo que cortar Leñita fresquita Para yo vender Leñita fresquita Para yo vender Leña para el carbón Leña para el carbón Leña para el carbón Pin, pon, pan, pan, pan Leña para el carbón Pin, pon, pan, pan, greña para el carbón Pin, pon, pan, pan, greña para el carbón Pin, pon, pan, 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 greña para el carbón Soy gas y te lo canta Allá en la montaña yo tengo valor Me acompaña el eco de mi inspiración Me acompaña el eco de mi inspiración Leña para el carbón, maruca, leña para el carbón Leña para el carbón, maruca, leña para el carbón Búscale la coma al palo, dale con el hacha hasta que caiga Búscale la coma al palo, dale con el hacha hasta que caiga Pin, pon, pan, maruca, leña para el carbón Pin, pon, pan, maruca, leña para el carbón Pin, pon, pan, pan, leña para el carbón Pin, pon, pan, pan, leña para el carbón Pin, pon, pan, 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 pan ¡Suscríbete al canal!